partir por completo el dinero. Va a cuadrar Stunting, atención, el juez atento, segundos apenas. Están todas dentro del aparato, arrancan las competidoras. La partida es perfecta en la primera competencia dominical en Austria Impar, saltar rápidamente, Stunting por la parte sendada de la cancha, tomar la punta, ataca por la baranda, la llego Force y Family Fun se acomoda en el segundo, en el tercero Look Me Over, en el cuarto intenta meterse en la pelea Wicked Mercury, más atrás intenta mejorar por el centro del ejemplar fresco, junto a la número ocho la llego Lucky Polly, más atrás intenta meterse Guasilla, la número dos, junto a la llego Acoustie Shadow, la favorita, más atrás aparece por la parte externa la número cinco Empress Amelia, dejando en el penúltimo a Looking to Get Lucky, mientras que la número seis Madame Moon está en la última colocación, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Stunting está en punta con dos cuerpos sobre Look Me Over, que está en el segundo lugar, en el tercero Force and Family Fun, en el cuarto por el centro viene apareciendo Wicked Mercury, más atrás intenta meterse en la pelea por el centro, la llego Lucky Polly, mejora bastante por fuera Acoustie Shadow, hace lo propio por la parte interna la llego a Fresco, junto a ella viene apareciendo por la parte externa Empress Amelia, luego intenta meterse en la pelea, la llego a Madame Moon junto a la número cuatro, luego Intube Lucky, mientras que el dos Guasilla se quedó última, 45, 12, el parcial para la media milla, Stunting está en punta con dos cuerpos, exigida en el segundo Look Me Over, al tercero se mueve Force and Family Fun, en el cuarto Intenta moverse por la parte externa, la número ocho, Lucky Polly en el quinto, intenta mejorar por el centro, la llego a Fresco, Stunting está en las manos y con parciales violentos de un minuto, nueve segundos, tres quintos, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpares, la primera carrera dominical, Stunting en punta, Lucky Polly por la parte central de la cancha, viene a buscarla, se defiende Stunting en el primer lugar, Lucky Polly por el centro contra la puntada, Stunting que se defiende, Lucky Polly está desplazando y se ha venido a liquidar la primera competencia de la tarde, ganó Lucky Polly, segundo Stunting, tercero para Fresco, cuarto para Wicked Mercury.